La causa de la adicción al tabaco y los efectos adictivos de la nicotina eran ya conocidos por las compañías de tabaco en los años 60, aunque fueron negados hasta los años 80. El paso principal para que esto fuese aceptado públicamente fue la demostración sin lugar a dudas que fumar provocara adicción al tabaco y importantes problemas para la salud. Otra explicación de por qué la nicotina es una de las drogas más adictivas tiene que ver con las características del síndrome de abstinencia al tabaco. No por su intensidad, sino por su duración. El hecho generalmente de que dure unas 3 semanas hace que muchos fumadores y fumadoras crean que esa irritabilidad y ansiedad va a permanecer para siempre con ellos al dejar de fumar. ¿Qué contienen los cigarrillos? La nicotina se deposita en los pulmones del fumador en forma de potente mezcla de partículas y gases. Es rápidamente absorbida en la sangre y llega al cerebro, aproximadamente en 10 segundos. Monóxido de carbono Todo humo de cigarrillo contiene monóxido de carbono, el mismo gas venenoso expulsado por los tubos de escape y las fugas de gas. Alquitrán Es un término colectivo que se usa para miles de sustancias químicas que se desprende en el humo del cigarrillo. Gas cianídrico El humo visible es tan solo el 5 hasta el 8% del total de lo que se produce al consumir cigarrillo. Amonio Se utiliza para cristalizar la nicotina, un proceso similar que se hace para convertir el polvo de cocaína en crack. Azúcar Es el aditivo más común del tabaco, representando en torno al 3% del peso total de un cigarrillo. Cacao Contiene una sustancia química llamada teobromina, que potencia la dilatación de las vías respiratorias. Piridina Actúa como un depresor del sistema nervioso central. Funciona al igual que la nicotina, con el fin de potenciar los efectos adictivos de fumar. Chocolate y miel Aromatizantes que ayudan a disimular el amargor de la nicotina. El sabor dulce hace que el cigarrillo sea más agradable para el fumador. Menta El mentol adormece la garganta de manera que el fumador no pueda sentir el efecto abrasivo del humo. Dregaliz Al igual que el con chocolate y la miel, el regaliz es uno de los aromatizantes más efectivos en los cigarrillos. El relleno Los cigarrillos contienen minúsculos trozos de hoja de tabaco, pero la mayoría del relleno proviene de los tallos y otros desechos de la hoja. Papel El tipo de papel usado como cilindro del cigarrillo tiene efecto en la fuerza del mismo. Los filtros Los filtros, hechos de acetato de celulosa, detienen parte del alquitrán y del humo, antes de que estos lleguen a los pulmones del fumador. ¿Cuáles son los efectos del tabaquismo en la salud? El aparato digestivo, la vejiga, los pulmones, la lengua y la garganta se ven particularmente afectados. El 50% de los cánceres de vejiga están relacionados con el tabaco. Un cáncer sobre 3 está provocado por el tabaquismo. Más del 85% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el tabaquismo activo. Y el 5% con el tabaquismo pasivo. En los fumadores, la intensidad del riego depende principalmente del número de años de exposición, pero también del número de cigarrillos fumados y de la intensidad de la inhalación. Enfermedades que están relacionadas con el tabaco son El cáncer, los problemas de colesterol, potente adicción a la nicotina, enfermedad del corazón y los pulmones, trastorno del corazón y las venas, insomnio, la bronquitis y el amfisema, enfermedad vascular periférica, enfermedad por reflujo gastrocefático, diabetes, disfunción eréctil, degeneración de la retina, problemas durante el embarazo y otros muchos problemas más que se puede dar. Tal vez hasta te hayas propuesto en más de una oportunidad dejar de fumar. De hecho, saber que el cigarrillo mata al menos a 5 millones de personas suena realmente impactante. Beneficios para la salud del fumador Los beneficios comienzan a sentirse enseguida y se multiplica de manera progresiva. A los 20 minutos disminuye la presión arterial. A las 12 horas se normaliza el monóxido de carbono en la sangre. Entre las 2 semanas y los 3 meses mejora la circulación y la función pulmonar. Entre el primer y el noveno mes disminuye la tos y la falta de aire. Disminuye el riesgo de infecciones. Al año el riesgo de enfermedades coronarias disminuye a la mitad. Mejora la energía. A los 5 años el riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago y vejiga disminuye a la mitad y el riesgo de cáncer y de ACV se iguala al del no fumador. A los 10 años el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad y también disminuye el riesgo de cáncer de laringe y de páncreas. A los 15 años el riesgo de enfermedad coronaria es similar al de un no fumador. Los fumadores que dejan de fumar alrededor de los 50 años de edad reducen su riesgo de muerte prematura, más del 50%, en comparación a con quienes siguen fumando. Ahora con todos estos conocimientos, ¿fumarás o dejarás de fumar?